... ...y aquí vamos a hacer un concurso que se lleva haciendo durante varios años... ...esto se hace en honor a Joaquín Robles, que fue el fundador... ...que por desgracia ya no está con nosotros... ...y la idea es conseguir que volvamos a estar en el nivel que teníamos antes... ...que llegamos a conseguir tener un concurso a nivel nacional... ...donde llegamos a tener más de un millón de niños que estudiaron... ...a lo largo de todo el tiempo de los concursos. ¿Quiénes van a participar? Van a participar prácticamente la totalidad de los niños... ...de todos los colegios de Linares... ...con la idea de conseguir que se rebajen las víctimas de accidentes... ...e intentar que la gente se conciencie con la educación vial. Por tanto, la verdad es que hoy en día... ...sólo estudiamos cuando nos vamos a sacar el carnet... ...y es un tiempo muy limitado... ...pero para que una persona se conciencia y estudie realmente... ...lo que es la educación vial... ...y sepa los valores y conozca los valores... ...de lo que es una buena conducción... ...y la importancia de todo lo que conlleva la educación vial... ...pues se debe hacer desde la temprana edad... ...cuanto más pequeño es mejor... ...y deberíamos de establecer una... ...digamos, un tiempo, un periodo de estudio... ...mucho mayor a lo largo de toda una vida... ...desde que empezamos con un monopatismo... ...empezamos a andar como peatones... ...hasta que conseguimos llevar una bicicleta... ...una moto, un vehículo... ...todo ese tiempo deberemos de esta continua formación... ...para evitar la siniestralidad y los accidentes de tráfico... ...muy importante evitar esos accidentes de tráfico... ...y este tipo de cosas son los que se deben de fomentar... ...para que los niños desde pequeñitos... ...intenten aprender, intenten tener los conocimientos... ...para el día de mayores... ...el día de que sean mayores... ...sean capaces de... ...de entender el por qué y el cómo... ...se debe de respetar todas las señales... ...la idea es, en este momento se está haciendo una preselección... ...vamos a seleccionar los cinco niños de cada colegio... ...de los cinco colegios mejores... ...o de los que han conseguido obtener mejor puntuación... ...y después haremos una final que se hará en junio... ...en la que ya sí que será una parte práctica... ...para que los niños disfruten, todos los colegios disfruten... ...y será la selección de los tres colegios... ...con sus cinco niños que han conseguido obtener las mejores puntuaciones... ...vale, eso sería un poco el tema... ...hoy se hace un examen tipo test... ...con treinta preguntas... ...parecido al test que se hace cuando se saca el carnet de conducir... ...de las cuales hay veinticinco preguntas de examen... ...y cinco preguntas... ...que serían, digamos, en el caso de empate... ...las que hallamos la diferenciación entre uno y otro. ¿Y los premios? Pues los premios ahora mismo... ...todo el mundo va a tener su reconocimiento... ...y los ganadores, los cinco colegios ganadores... ...se les va a dar una botellita... ...en la que aparece el concurso de ganapuntos con la educación vial... ...y ya se convocan... ...que vendrían los premios más importantes... ...a la final... ...que eso es sorpresa. Bueno, yo creo que es algo que parece básico... ...pero que no terminamos de adquirirlo... ...no terminamos de creer en la necesidad... ...y la importancia que tiene que nuestros niños al final... ...conozcan las normas de circulación... ...y estén sensibilizados con... ...bueno, pues con lo que... ...bueno, pues esa sensibilización... ...hacia el tema de circulación... ...y cómo les puede afectar a ellos en su día a día... ...porque al final... ...les afecta directamente. Desde la Administración en este caso... ...desde el Ayuntamiento entendíamos que era algo importante... ...además era un concurso que ya se había llevado a cabo en otros años... ...y que además se había llevado a cabo con un éxito bastante rotundo... ...incluso lo que comentaba antes Miguel Ángel, a nivel estatal... ...o sea que incluso venían coles de todas las partes de España... ...este año hemos querido hacerlo más pequeñito, a nivel local... ...pero la idea es que, en función del éxito que está teniendo... ...que se pueda volver a repetir... ...y que se pueda volver a convertir en un referente... ...como lo fue en su momento... ...y como creemos que es justo... ...darle la importancia a quien inició este camino... ...en este caso, este concurso, que fue Joaquín Robles... ...entendíamos también, pues bueno, que había que hacerle ese... ...ese pequeño homenaje dentro de este concurso también... ...bueno, para recordar que fue él quien inició todo esto, ¿no? ...y yo creo que eso también, a nivel de administración, es importante... ...y nada, simplemente pues agradecer mucho a todos los centros... ...la predisposición que han tenido para participar en este concurso... ...por supuesto a Facilauto, ¿no? ...a la forma tan increíble como han gestionado todo esto... ...y por supuesto a la técnica del área, ¿no? ...a Marta, pues por la eficacia también... ...y por la rapidez y lo que se ha implicado en todo esto... ...creo que sin esos tres factores... ...no se hubiese podido llevar a cabo este concurso... ...y creo que es justo también agradecerles esa implicación a ellos.